Tiro un humor medio Cuarta uno, eh Va a ser nada, eh Dejo medio, eh, dejo medio Bustame aquí Uno main, uno main, uno main Dos main, son Hay gente B también ¡Uh! ¡Uh! Bueno, bueno, lo que acaba de pasar ahí Lo que acaba de pasar ahí El wallbang que me acaba de pegar Lo que acaba... O sea, tenía la mira en su cabeza, eh O sea, tenía la mira en su puta cabeza, eh Además que he apuntado Me he tirado tres horas apuntando a posta, eh ¿Qué es lo que acaba de pasar ahí ¿Qué es lo que acaba de pasar ahí